¿Cómo se está cumpliendo el procedimiento administrativo? La primera necesidad es que en el mes de enero se detectaron y se encontraron productos vencidos en algunos establecimientos comerciales mayoristas de nuestra ciudad de Chota y en atención a la normativa estos productos vencidos, productos adulterados corresponde su decomiso. Luego de haber pasado el procedimiento correspondiente, las entidades a través de un informe contemplan que pueda ser a lo mejor devuelto al propietario o si realmente son productos vencidos, adulterados, corresponde su destrucción final en el botadero municipal. En ese sentido se tiene programado el día de hoy llevar a cabo esta eliminación de estos productos con la participación de las diferentes autoridades que participan de estas inspecciones. Sí, aproximadamente son cerca de 300 kilos de productos de primera necesidad, productos que comúnmente se ofertan y más que todo recomendar a la población que al momento de adquirir un producto tengan en cuenta la fecha de vencimiento y si existe digamos algunas dudas como tal apoyarse de las entidades que para digamos fortalecer este trabajo de inspecciones que estamos realizando. Mayormente son en tiendas comerciales, lógicamente las inspecciones también se llevan a cabo en los mercados, ahí estamos fortaleciendo este trabajo, no se han encontrado mayores dificultades y durante este periodo de digamos este proceso durante estos próximos meses también se va a acentuar digamos las inspecciones a los productos tanto digamos a tiendas comerciales también en los mercados y también en el comercio ambulatorio. Definitivamente no por parte de la digamos ya de la entidad en este caso la sugerencia de licencias y fiscalización, aparte digamos de ser destruidos o eliminados estos productos vencidos corresponde una resolución que digamos indica la imposición de una multa de acuerdo a la falta que se ha cometido. Es un problema generalizado lamentablemente a veces por querer comprar productos baratos, no, es toda una cadena porque hay productos digamos tiendas grandes, no, en la ciudad de Lambayeque o Cajamarca que se abastecen a los digamos comerciantes locales, no, y cuando a veces ven términos de precios que son más bajos a lo mejor está contemplado ya con la fecha que está por vencer esos productos y no se oferta, no se venden en el tiempo real, en el tiempo adecuado ya pasan a tener fecha de vencimiento caduca y esa es una de las dificultades que se tiene y en ese sentido recomendar pues tanto a los comerciantes también que adquieren los productos tener en cuenta la fecha de vencimiento de tal manera de que más o menos proyectándose en el plazo que puedan venderse estos productos no puedan tener dificultades o pérdidas económicas o sanciones también que emiten las entidades en este proceso de control y de advertir o de no poner en riesgo la salud de las personas.